La ruta por la prosperidad navideña llega a Quibdó. Hoy desde el departamento de Chocó venimos a regalar una sonrisa a miles de niños de Quibdó. Estuvimos en el hospital repartiendo regalos, estuvimos compartiendo con la gente de Palen, quedando unas pequeñas gotas de felicidad en esta Navidad. Prosperidad Social lidera esfuerzos de ayuda en Quibdó y Chocó. En un esfuerzo significativo para combatir la vulnerabilidad y la desnutrición infantil en las regiones más olvidadas de Colombia, la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, lideró una importante agenda en Quibdó, que incluyó donaciones significativas tanto para la población local como para el Hospital San Francisco. Iniciativa navideña y apoyo continuo. Como parte de la Ruta por la Prosperidad, una estrategia diseñada para acercar la oferta social a comunidades en situación de vulnerabilidad, la entidad extendió sus actividades a la temporada navideña. En un evento este miércoles, Sarabia anunció un apoyo sustancial en la región de Chocó para proyectos enfocados en la lucha contra la desnutrición infantil, además de impulsar la asociatividad y la economía popular. Declaraciones y compromisos Sabemos que el departamento necesita que concentremos esfuerzos. Estamos trabajando en los programas de transferencias monetarias que apoyan a la población vulnerable. Financiamos infraestructura social y coordinamos con los sectores la inversión pública y privada, para atender de manera rápida y eficiente las necesidades de la población. Sin embargo, hay cosas que tenemos que fortalecer. Por ejemplo, con todo el gobierno, debemos trabajar en la actualización de sistemas de información y censos indígenas de la manera más rápida, expresó la directora de Prosperidad Social Laura Sarabia. Donaciones y asistencia directa En Quito, Sarabia encabezó la entrega de donaciones a habitantes y al Hospital San Francisco. Estas acciones forman parte de la Ruta por la Prosperidad Navideña, una extensión de la iniciativa que recorre diversas zonas del país para identificar y atender problemas locales. Entre las donaciones, se destacaron 100 cobijas para el pabellón infantil del hospital, pijamas femeninas y regalos para niños en pediatría, así como 350 kits de ropa, calzado y 300 regalos navideños. El valor total estimado de estas donaciones es de 547 millones de pesos. Además, la entidad coordinó con la DIAN para donar prendas de vestir, calzado, equipos de confección y juguetes, beneficiando a 300 hogares y 100 unidades productivas en Bahía Solano y 400 hogares en Uqui, con un valor estimado de 900 millones de pesos. Inversión y proyectos en infraestructura Los beneficiarios del programa Tránsito a Renta Ciudadana Prosperidad Social entregará los recursos del cuarto ciclo del programa desde el 11 de noviembre al 1 de diciembre de 2019. En Chocó, el Gobierno Nacional ha invertido, a través de Prosperidad Social, cerca de 94.530 millones de pesos en tránsito a Renta Ciudadana, aumentando las transferencias monetarias en un 307% en comparación con la fase 3 de Familias en Acción. Se destacan 5 proyectos de infraestructura en Quito, Bahía Solano, Bojayá, Nuki y Tadó, principalmente en pavimentos y mejoramientos de mallas viales, además de 34 proyectos en varios municipios por valor de 149.334 millones de pesos, que incluyen obras viales rurales y urbanas, infraestructura social y productiva y mejoramientos de vivienda. Perspectivas y futuro En el 2024, Prosperidad Social se la jugará por el Departamento de Chocó. Estaremos trayendo la misión Chocó y cómo podríamos traer intervenciones integrales al Departamento, cómo podemos realmente asegurar que muchos de estos niños realmente tengan sonrisas y poder cambiar sus vidas. La Ruta por la Prosperidad busca articular sectores públicos para fomentar la productividad y el emprendimiento, impulsando el desarrollo social en regiones prioritarias. El Gobierno del Cambio está abriendo el camino para que la Colombia profunda sea reivindicada y reparada por el olvido histórico al que ha sido sometida, afirmó Sarabia. Hasta la fecha, la iniciativa ha visitado Meta, Boyacá, Caldas, Magdalena y La Guajira y se extenderá al Amazonas, llevando ferias de servicios, así como donaciones y promoviendo obras de infraestructura para reactivar la economía popular. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.